La estatua de Superman de 15 pies, que se encuentra en el medio de la plaza del pueblo en Metropolis Illinois, ha sido completamente renovada, y ahora se ha completado el trabajo de pintura completamente nuevo. Carla Ogle, residente de Metropolis, transmitió vivo el momento de la nueva revelación. A partir de la primavera de 2021, las renovaciones adicionales incluirán mejoras en la base del escudo de Superman que rodea la estatua, así como pintura de las rejas, reparaciones de mortero, reaplicación de sombras en los ladrillos conmemorativos existentes, y la colocación de hasta 700 nuevos ladrillos conmemorativos que recientemente se habían ofrecido para su compra por la Cámara de Comercio de Metropolis para ayudar a financiar el proyecto. Está programada una ceremonia de reedicación durante el Superman Celebration de junio de 2021. El evento Superman in Concert, programado para el pasado martes 27 de octubre en el Royal Albert Concert Hall de Londres, Inglaterra, y que no se llevó a cabo, se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, y ahora tendrá lugar el sábado 27 de marzo de 2021. Celebrando al mayor superhéroe cinematográfico de Hollywood, el evento del Royal Albert Hall verá a Superman The Movie reproducida en alta definición en la pantalla grande, mientras que la triunfante partitura original de John Williams es interpretada por la Royal Philharmonic Concert Orquestra en vivo. Compra tus entradas para el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra. La exposición The Art of DC, The Dawn of Superheroes, llegará a la sede del Portal 6311 en Kulombe, Hong Kong, donde estará en exhibición del 3 de diciembre de 2020 hasta el 7 de marzo de 2021. Haciendo su estreno en Asia, además de los dibujos originales, vestuario original de las películas más taquilleras de DC, incluida la famosa capa que usó Christopher Reeve en las películas de Superman, y el icónico traje de Wonder Woman de Linda Carter de la década de 1970, serán incluidas. Para obtener más información o comprar boletos, visite portals.com.hk. La exhibición ya se presentó en ciudades como París en 2017, y en Londres en 2018. Al promocionar su próximo libro de arte Alex Ross, un sin, el artista Alex Ross les dio a los fanáticos un adelanto de una de las obras de arte de su publicación. Dice conociendo Star Wars. La imagen, publicada tanto en su página de Facebook como en su cuenta de Twitter, muestra a Superman, Batman y Wonder Woman junto con Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo, mientras Darkseid y Darth Vader se ciernen amenazadoramente en el fondo. Flash también se puede ver junto con C-Tripio, Arturito, y varios Stormtroopers. Alex Ross. Un sin, un libro de arte completamente nuevo, estará disponible el viernes 27 de noviembre solo en alexrosart.com. DCW Network anunció una nueva asociación con Boys and Wear Clubs of America, para promover la salud y seguridad de los jóvenes durante la actual crisis del COVID-19. El esfuerzo se lanzó este pasado sábado 7 de noviembre con un evento de panel virtual especial para niños inscritos en clubes de todo el país titulado, lo que sea necesario para ser un héroe. El evento virtual se transmitió a través de Livestream, encabezado por las estrellas de la nueva serie de DCW Superman & Lois, Tyler Hotline y Elizabeth Tullock. La iniciativa se basa en la campaña de carteles Real Heroes World más lanzada recientemente por DCW, que muestra que incluso los superhéroes usan mascarillas, tapabocas, máscaras o barbijos en otros países, para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Distribuidos en más de 4.400 clubes de todo el país, los carteles presentan a superhéroes de la CW, entre ellos, Superman, The Flash, Supergirl, Black Lightning, Stargirl, White Canary Bebo. Moderado por embajadores adolescentes de VGCA, el panel Lo que sea necesario para ser un héroe se centró la salud general durante la pandemia y brindó la oportunidad de discutir formas en las que los niños pueden ser héroes cuando se trata de proteger la salud personal y pública. El panel completo, totalmente en inglés, pueden observarlo en FortalezaDeLaSoledad.com Esta es una de las mejores frases que Tyler Hotline expresó sobre quien es Superman. Superman no es Superman por los poderes que tiene, dijo Tyler. Superman es el porque la gente lo llama así. Tú puedes hacer a la gente que comprenda que tú también puedes serlo. Lo que lo hace Superman son las decisiones que él toma constantemente. Él hace lo mejor que puede. Para mí la idea es que cualquiera puede ser Superman. No es un arsenal de herramientas o armas que tienes a tu disposición, son las decisiones que tomas para hacer el bien y para ayudar y para estar del lado bueno, finalizó. La serie de Superman a lo hice filmó recientemente en las oficinas del Vancouver Sun para las escenas del Daily Planet en el episodio piloto de la serie, y la estrella de la serie Elizabeth Tullock, quien interpreta a Lois Lane, ha compartido varias fotos de la sesión. Cosas como un periódico Daily Planet, la insignia del Daily Planet de Lois Lane, cómo diseñar el planeta en una computadora, y una toma de Tyler Hotline como Clark Kent. Quien lleva un par de anteojos diferentes, y no podemos evitar preguntarnos si esto representa un flashback o algo así. También echamos un vistazo al espacio de trabajo de Lois Lane. Superman and Lois estrena el martes 23 de febrero por DCW. Como informamos en septiembre, Warner Bros. regresará una vez más a Cloverdale en Vancouver, Canadá, para filmar la serie de televisión Superman and Lois. Recientemente se aprobó un informe de planificación y desarrollo presentado a la ciudad de Surrey, con la construcción del set de producción en curso en el sitio de Cloverdale Fairgrounds. Cloverdale fue también el lugar utilizado para la ciudad natal de Clark Kent para la serie de televisión Smallville. Warner Bros. ha alquilado una porción de 7.6 acres del sitio de Cloverdale Fairgrounds, incluido el Cloverdale Fairgrounds Show Barn, donde la construcción de un set para la producción de Superman and Lois en Smallville está casi terminada. El acuerdo actual con Warner Bros. es inicialmente por tres años, con potencial para otros tres años. El set consta de vías asfaltadas con fachadas de escaparates. Algunos edificios como el Gasset, la estación de tren y la oficina de correo se están construyendo como decorados para permitir la filmación en interiores de escenas en esos lugares. Partes de también se están utilizando para estacionamiento y remolques asociados con sets de producción. Actualmente la producción filma escenas del Daily Planet en las oficinas del Vancouver Sun, tal como informamos el fin de semana pasado. Protagonizada por Taylor Hotline y Bitsitulo que en los papeles principales, la serie de televisión Superman and Lois se estrenará el martes 23 de febrero de 2021 por DCW. Canadagrap ha publicado fotos tomadas del set de Superman and Lois, dándonos nuestro primer vistazo, sin embargo borroso, al nuevo traje de Superman para la próxima serie de televisión. El diseño del vestuario parece haber eliminado los tan odiados broches de la capa. Es difícil de analizar completamente, pero parece que el cinturón quedó exactamente igual. No podemos determinar si las botas cambiaron o algún otro cambio que haya sido realizado, como la textura del traje, tono de azul, S en la capa, o cambios en el escudo del pecho. Superman and Lois se estrenará por DCW el martes 23 de febrero de 2021. Una lista de 5 actores que fueron considerados por la producción de Man of Steel para interpretar a Superman, y 5 para interpretar a Lex Luthor, posiblemente en la secuela, fueron dados a conocer por el sitio ScreenRant.com. La lista que destaca actores como Matt Bummer, Tom Hanks, Bradley Cooper, y Joe Manganiello, pueden observar la completa fortaleza de la soledad.com. En una entrevista reciente con Wickhouse Show, Brandon Rau discutió por qué nunca hubo una secuela de Superman Returns y si estaría interesado en volver a interpretar a Superman nuevamente. Primero vistiendo las mallas azules y la capa roja del hombre de acero en la película de 2006 Superman Returns, Rau una vez más interpretó a Superman en el crossover de Crisis on Infinite X de 2019 y 2020, que tuvo lugar en los programas de superhéroes de DCW. En cuanto a por qué nunca sucedió una secuela de Superman Returns, Rau dice que una secuela siempre estuvo a sus planes, pero varias circunstancias no permitieron que sucediera, incluidos los números de taquilla. La intención era hacer una secuela, con una gran película como esa. Al final del día, el estudio Warner Brothers decidió que era demasiado arriesgado para ellos hacer una secuela. Las entidades creativas, los escritores y los directores estaban en otras cosas. Algunas personas en el estudio que estaban entusiasmadas con Superman, se habían ido para continuar con otros proyectos en otros estudios. Entonces, tanto la pasión como el interés en Superman se disiparon y la película, supongo que para ellos, no les trajo suficiente éxito monetario como para apretar el gatillo. Con la posibilidad de que aparezcan versiones multiverso de diferentes personajes de DC en la próxima película de Flash, Rau dice que está abierto a la posibilidad de volver a interpretar a Superman una vez más. Creo que es muy emocionante. Funcionó muy bien en Crysis on Infinite Earths, y estaba extremadamente orgulloso y honrado de ser parte de él y repetir mi Superman. Así que es absolutamente una posibilidad. Tú puedes hacer cualquier cosa. Todo el mundo vive y muere todo el tiempo en esas cosas, finalizó Rau. Ken Spears, co-creador de la serie de Ruby Spears de Superman, falleció el pasado viernes 6 de noviembre de 2020 a los 82 años en su casa en Brea, California. Falleció por complicaciones relacionadas con la demencia con cuerpos de Lewy. Fue el fundador de la productora de animación televisiva Ruby Spears Productions, junto con Joe Ruby. Ambos se destacaron por co-crear la serie animada de Scooby-Doo, pero sobre todo por la mítica serie de Superman que contó con una temporada y tres episodios. El pasado 26 de agosto de 2020, su compañero Joe Ruby falleció a los 87 años. De parte de la administración, miembros y amigos de la Fortaleza de la Soledad, enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Ken. El pasado 26 de agosto de 2020, su compañero Joe Ruby,